¡Ayudadme, monstruos! Rápido, tenemos que ir en busca de Hrothgar. Hay monstruos en la aldea, casi me devoran. ¡Hala, ir más despacio! ¿De qué estáis hablando? Hay monstruos, un montonazo, vinieron por la orilla mientras estaba pescando. Solo se les interesaba mi pescado. ¿Dónde están esos monstruos? Justo por el puente, bajando hacia el lago. Mi papi me dijo que no pescara. Vale, no os preocupéis, nos encargaremos de esos monstruos chorizos y recuperaremos vuestra pesca. Perfecto. Vale, pues tenemos aquí un encargo. A ver si dónde están esos monstruos. A ver, los voy a hacer papiña. ¿Qué monstruos soy? A ver. ¡Eh, eh! Ahí hay algo. ¿Qué es eso? ¡Ah, atrás dos! Bueno, Goblins. Un Goblins. Cuidado, que le han pegado un flechazo a nuestra ladrona. Le han dejado irritando. 3 de 8. A ver, movemos para acá. Vamos a dejar. Eso es. Está herida. Le voy a echar un conjuro de curación. Venga. Tania curando a Patricia. Vamos. Vale, mientras tanto, los dos. Perfecto. Venga, todos al ataque. Ese fuera. Venga, sigue. Vale, van cayendo. Van cayendo. Van cayendo a los monstruos. ¿El rango tiene un conjuro? Sí, proyectil mágico. A este, que parece el jefe, ¿no? Venga, laza el coltivo de encima. Perfecto. ¿Han perdido todos? ¿Han perdido alguno? No, parece que están todos despachados, ¿no? Vale, voy a coger. A ver, sí. Tiene un arco este. Pues le quito el arco y se lo vendo. Hay que conseguir dinerito para conseguir equipo. Todo esto para acá. Venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, sí, hay cositas. Mira, ese tiene algo interesante. A ver. La trucha. Ah, este es el pescado del chaval. Vale. Eso a ver si lo vamos a echar. 12 monedas de oro. Mira, tiene hachas también. Esto me lo llevo porque lo puedo vender y sacarle algo de dinerito. Perfecto. Mira, hay más hachas por aquí. Me lo llevo. Me lo llevo. A ver, mojón, chaval. A ver si nos da experiencia. ¿Pudiste recuperar mi pescado? Hoy es vuestro día de suerte, chaval. Aquí tenéis vuestro pescado. O al menos lo que queda de él. Gracias. Será mejor que vuelva a casa. Supongo que mi papi estará preocupado. Vale. 1800. Perfecto. Experiencia. Para repartir. Muy bien. Vamos por aquí. Hay que seguir mirando. Venga, vamos a hacer una visita al posadero y ya descansamos. ¿Hay algún herido? Sí. Jaime. Te le han quitado tres puntos de vida. Bueno. Pues, ¿dónde está? Tania se va a encargar de curarte. Jaime. Perfecto. Curadito. Vale. Hablemos con el posadero. Sí. Saludos, viajero. Me llamo Kimby. Os doy la bienvenida a mi posada. Bien hallado, Kimby. Parecéis bastante entusiasmado. Sí, es muy extraño que reciba viajeros en esta época del año. No me extraña con las nieves que están cayendo. Así que quiero que todos mis invitados sean bienvenidos. Vale. ¿Alguna noticia interesante? Toda la ley ha estado hablando sobre una expedición inminente al espinazo del mundo. Qué emoción. Sí, bueno. Y de habitaciones que tenemos. Vale. Podemos alquilar la de campesino. Las habitaciones de este tipo ofrecen poco más que un techo bajo que el que obijase. Vale. Esta cuesta una moneda. La de mercader. Preferida por el viajero comercial. Las habitaciones de este tipo son básicas, aunque cómodas. Vale. Pues mercader. Aquí vamos. Dormimos. Uh, hay una rata por ahí. Vale. Hemos recuperado puntos de golpe y los conjuros. Vale. Listo. Bueno, vamos a hacer que nuestra amiguita Patricia deambule un poco por la posada a ver qué puede trastear. ¿Qué hay por ahí? Mira, mira, mira. En esta habitación hay un cajón que estaba haciendo. Vamos a miradar por aquí. A ver si en las habitaciones... Mira, otro cajón. Anda, este está cerrado. Podemos utilizar la habilidad de abrir cerraduras. Cerraduras forzadas. A ver qué hay. Trece monedas. Muy bien. Robando la posada, chavales. Ahí lo veis. A ver, aquí hay otro cajón. Anda, mira. Erevain Gavillanera. A ver qué dice. Este es el elfo que se había alojado en la posada. Debresca. Qué va mal en este lugar. No hay nada de malo en un tiempo tan fresquito. Vale. Vale, cierto, cierto. ¿Habéis oído algo interesante últimamente? Vale. Vale. A ver si podemos abrir esta cerradura. A ver si hay algo así. Sí. ¿Eso qué es? Gema de gota de cielo. ¡Hombre! Está para venderla. Bueno, pues parece que no hay nada más. Gracias.